La reforma, la actualización y la unificación de los códigos civil y comercial de la Nación fue objeto de esta reforma a partir de una iniciativa implementada a partir del año 2010. Digo, para todos los que dicen, es un código que se aprueba a las apuradas, sin consenso. 2010 arrancó el proceso de discusión. A su vez, ha tenido la participación de 100 juristas calificados, más de 1.100 audiencias en toda la República Argentina. La constitución de una comisión bicameral, integrada por la representación proporcional de los partidos políticos en el Congreso, dictamen de la comisión bicameral, tratamiento en las cámaras respectivas, o sea, primero en el Senado y con posterioridad en la Cámara de Diputados. Se ha excluido claramente, se separó el tratamiento de la Ley de Responsabilidad del Estado, que se ha sancionado, y lo que resta claramente que tiene que ver con el Código Civil Argentina. Es importante observar que oportunamente, en el año 1864, más precisamente el 20 de octubre, el entonces presidente Mitre, por decreto, designó a Dalmacio Beres Arciel para que redacte el anteproyecto de ley. No voy a decir muchas cuestiones de carácter histórica que ustedes saben, pero me enesté recordar que el presidente Domingo Faustino Sarmiento, el 25 de agosto de 1869, envió un mensaje al Congreso, precisamente propiciando la ley que pusiera en vigencia el proyecto del Código Civil. 25 de agosto de 1869. ¿Saben cómo se aprobó esa ley? Ese proyecto de ley, sometiendo este proceso de reforma, al libro cerrado, sin modificaciones, el 29 de septiembre del año 1869, mediante la ley número 340, y entró en vigencia a partir de 1871, o sea, enero de 1871, como este código entrará en vigencia en enero del año 2016. Lo que quiero transmitir con esto es, fíjense, desde el 25 de agosto al 29 de septiembre de 1869, pasó cuánto, aproximadamente un poquito más de un mes. Domingo Faustino Sarmiento, aprobación al libro cerrado, sin la constitución de una comisión bicameral, sin audiencia pública, sin la participación de otros analistas y juristas. Por eso, la verdad es que me parece importante, a partir de ahí, las operaciones mediáticas que se realizan. Por ejemplo, la desnaturalización del artículo 1390, establece claramente que los depósitos de moneda extranjera deben ser devueltos en la misma moneda. ¿Qué se ha pretendido decir? Que eso alteraba los mecanismos para que una moneda podía ser desvirtuada y cambiada por otra, alterando la regla de carácter contractual. Mentira, se miente todo el tiempo, es increíble. Hay que tener un concepto esencial de racionalidad, no se puede estar mintiendo todo el tiempo, no se puede estar inventando, no se puede estar interpretando de un modo absolutamente incorrecto todas estas cuestiones. Todo el tiempo hay que aclarar, porque si no, empiezan estos opinólogos que dicen barbaridades todo el tiempo.